Señor Robert Camacho, alcalde de la Ciudad Benemérita de Villamontes. Bienvenido a la entrevistada. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué lo trae por acá, por Santa Cruz? Bueno, nos trae, primeramente, venir a visitar esta hermosa ciudad. Y, en segundo lugar, bueno, estamos nosotros haciendo conocer diferentes avances que tiene nuestra población. Y también algunos eventos culturales que se aproximan ya para este fin de semana. El evento del Festival Chaqueño que más adelante vamos a hablar. Parece que la Ciudad Benemérita se está promocionando, pero a un nivel impresionante, ¿no, señor Robert? Mire, yo creo que la nueva forma de hacer política en nuestro país, y dentro de ello Inmerso Villamontes, como una ciudad emergente, estamos confiados los chaqueños y, sobre todo, su gente, que quienes han elegido a sus nuevas autoridades es para una nueva forma de hacer política de servicios a la gente. No con discursos, sino con resultados, ¿no? No con promesas, sino con hechos. Es lo que nosotros siempre hemos pregonado y es en la cual nosotros estamos apuntando para la transformación de una población, entendiendo de que, si bien hoy el Chaco, principalmente, tarijeño, goza de grandes recursos por el tema de los hidrocarburos, hace de que el gobierno municipal, a través de lo que es este trabajo, podamos nosotros forjar el futuro con buenas obras, tanto en salud, educación, implementando lo que es el tema de deportes, y con grandes obras en deportes, con grandes obras en cultura también, que seguramente le vamos a dar a conocer en la entrevista que vamos a tener para que la población vaya conociendo de lo que se hace en este rinconcito de lo que es el departamento de Tarija, ¿no? Me llama la atención cuando me dicen, ¿este evento es político? ¿Es político? Mire, el evento, bueno, todos sabemos que ni bien muchas veces levantamos y hacemos política, ¿no? Sino que lo que no hacemos es politiquería, que es muy diferente. Ok. ¿No? Entonces creemos que el evento este es una forma de hacer turismo. Lo que nos interesa a nosotros es que los recursos que hoy tiene el Chaco, tiene Tarija, sabemos que no son recursos renovables. Entonces, ¿cómo tenemos que preparar una ciudad? Obviamente pensando en la industrialización, que eso es un hecho, pero creemos que el tema de turismo no solamente nos pasa en el Chaco, sino a nivel Bolivia. O sea, está virgen todavía porque no hemos sabido explotarlo. En el tema del turismo es la ciudad benemérita que debería de tener relevancia en la atención turística. Ustedes disponen de los museos de la Guerra del Chaco, ¿no? Sí, exactamente. Y gracias a la Guerra del Chaco nosotros tenemos... La riqueza que hoy tenemos. Y tenemos la bonanza actual de la que tanto nos hablan. Porque no solamente le da, fíjese al Chaco, le damos al país. Todo el país. Eso es lo que tiene que entender porque mucha gente dice la plata se va al Chaco. Cuando en el Chaco solamente percibimos del 45% del 11% que percibe el departamento de Tarija, nosotros del 11% percibimos el 45% que va al Chaco, que obviamente es una muy buena cantidad de plata. Y de hecho de que eso lo transformamos en la transformación de una ciudad con obra. Oiga, su alcaldía está... Bueno, o la alcaldía de Villamontes, ¿está con harta plata? Mire, bueno, sabemos que para Villamontes puede ser mucha, ¿no? O sea, tampoco podemos exagerar. Pero creemos que estamos recibiendo lo justo. Y actualmente nosotros el año pasado cerramos con un presupuesto de 333 millones de bolivianos que ha manejado el gobierno municipal. Y este año se estima pasar por el tema de lo que vamos vendiendo más gas. Y eso hace que también las regalías vayan llegando en mayor cantidad a la población. ¿Usted está de acuerdo en la distribución actual que se lleva a cabo de las regalías? Totalmente, totalmente. Sabemos que cada uno va... Porque bolivianos de todo el país fueron a la guerra, ¿no? Exactamente. Pero por eso le decía, fíjese de que hay algo que hay que diferenciar. Si bien nosotros estamos percibiendo estos recursos en el Chaco, pero no nos olvidemos que el impacto medioambiental y no sé qué cosa nos traerá la naturaleza y nos las va a cobrar, como se dice, ¿no? Claro. O sea, y quienes van a ser más afectados precisamente va a ser Villamontes y Carapari, que son los grandes productores del departamento de Tarija, donde existe todo el gas y que toda esa riqueza se va a un país. Y por eso le decía que solamente hay un 11% que va al departamento de Tarija. Del 11% nosotros recibimos un 45%, pero también tiene que ver mucho el tema de compensación, el tema del impacto medioambiental que existe y que sabemos que con el tiempo no sé qué enfermedades nos van a aparecer y para eso tenemos que estar muy bien preparados y sobre todo económicamente nuestra sociedad tiene que estar bien para poder solventar en su momento, ¿no? Eso es pensar de forma responsable y lo felicito por eso lo que usted está haciendo, lo que está pensando más adelante. Lo que también a mí me preocupa es, como usted dice, que la naturaleza al final te saca la factura por el mal manejo. Cuando uno no maneja las cosas de forma sostenible, sin ir lejos, el Pilcomayo, ¿no? Sí. Bueno, ya no es, si no me equivoco, Villamontes, esa ciudad o el río Pilcomayo ya no es tan noble en el tema del pescado, por ejemplo. Mire, hay un fenómeno, ¿no? El río Pilcomayo es una bendición para los Villamontes, ¿no? Mucha gente vive actualmente y ha vivido y se ha hecho rica con el río Pilcomayo. Pero también hay que diferenciar... ¿Rico? Rico, sí. Hay mucha gente que ha hecho fortunas con ese río y lo sigue haciendo. Entonces, pero hay que diferenciar que antes Villamontes no sobrepasaba 8.000, 10.000 personas vivíamos hace unos 20, 25 años atrás. Entonces, ¿qué significa esto? De que encontrar un puesto de pesca que normalmente antes era una tradición ver a un huesnayé, por tradición en los puestos de pesca, se da cuenta, encontramos un puesto de pesca cada 10, 15, 20 kilómetros, mínimamente 8 kilómetros, un puesto a puesto, ¿no? ¿Y ahora? Ahora, en cambio, encontramos cada kilómetro. Entonces, creemos de que mucho ha hecho la depredación, de que ya no solamente ahora es el huesnayé, sino que es el criollo y se suman muchos más a esto. Y donde ahora es al contrario, vemos muchos puestos de pesca que son propios de los huesnayé y están realmente administrados por gente, inclusive que viene desde el occidente, ¿no? Que han llegado inmigrantes, bolivianos se los respeta, pero que ellos se han dedicado también a la pesca. Entonces, toda esta sobreexplotación ha hecho de que el río, obviamente, decaiga mucho en el tema de producción, pero que cada año, ojalá Dios, algún día se solucione más los problemas que se tienen con la parte de Argentina y Paraguayas, ¿no? También Villamontes está sufriendo el tema de recibir a bolivianos, el tema de la inmigración. No deja de afectar tanto positiva como negativamente también, ¿no? Así como viene a aportar la mano de obra, pero también al mismo tiempo trae en el tema del pescado, por ejemplo, seguramente quitó el pan a muchas personas, el trabajo y más la sequía y más la depredación del río Pilcomayo. Claro, hay muchas consecuencias que se vienen, Mire, yo lo único que les puedo decir es que a nosotros la inmigración no nos molesta. Más bien, yo siempre donde voy aprovecho los medios a decirles váyanse a vivir a Villamontes, los espero, porque quiero que mi ciudad sea grande, porque mientras no seamos grandes no vamos a ser llamativos para un presidente. Ahora, bien, nuestro presidente ha llegado, pero sabemos que todo presidente mira la parte política y dónde tiene más votos. ¿Se da cuenta, no? Claro. Entonces yo les digo, váyanse a vivir a Villamontes. Al final pesan los votos, ¿no? Por eso les digo, pero obviamente que esto afecta mucho el tema de lo que es ya la fauna. Pero en este tema del río Pilcomayo creo que aquí lo que falta es un mejor manejo, porque no está, mire, fíjese, a cargo de un municipio, sino lo maneja la gobernación departamental, el tema de lo que es el río Pilcomayo y la preservación, ¿no? Ellos tienen una unidad aida de pesca en la cual ellos son los responsables precisamente de hacer todo este trabajo y en la cual no queremos deslindar responsabilidad, pero que en su momento se tendrá que hacer una veda, quién sabe si la planificamos a dos, tres años, el río retome nuevamente su riqueza y podamos tener en abundancia el pescado. Los daños que hasta ahora se han causado al río Pilcomayo son irreversibles, ¿no? ¿De acuerdo a estudios? Mire, lo que ha pasado no es en la parte boliviana, eso es lo que yo siempre lo digo y tiene que entender la población, hay veces todos pensamos que es el problema en Bolivia del río Pilcomayo. El problema no está en Bolivia, está en la parte, en la parte argentina y en la parte paraguaya, porque hay un fenómeno que el pescado, el sábado, como es más conocido, el dorado, el surubín, ¿no? Son muy consumidos, o sea, ese mismo pescado en la parte argentina, por ejemplo, donde hay la abundancia en el bañado de la estrella, o sea, nadie lo come, el mismo pescado, ¿por qué? Porque tiene un sabor como digamos a barro, así hablando comúnmente. A barro o a tierra. A tierra, ¿no? El pescado emigra porque de acuerdo a las crecidas del río ingresa ya, estamos a distante unos 20 kilómetros entre el bañado y el río, ingresa al río Pilcomayo cuando hay las crecidas de los ríos porque se conecta con el lago, y fíjese que... Ahora, este tema del Pilcomayo, yo creo que necesita una solución internacional, ¿no? Donde estén los países de Argentina, Paraguay y Bolivia, obviamente. No, eso ya se forma parte de voluntades, ¿no? La parte política, que seguramente, si bien la parte boliviana se la tiene, necesitamos ser oídos por la parte argentina y paraguaya. Sobre todo, un trabajo de cancillería, ¿no? Para que luego ya se trabaja un trabajo final y bueno, los presidentes desean que le den esa ayuda que necesita porque al final de cuentas, el río Pilcomayo, fíjese, nos da riqueza a tres países y cómo no, darle su lugar también. ¿Paraguay vive también de la pesca? ¿Del Pilcomayo aprovecha la pesca? Es el agua que lo ocupa más para cultivo, ¿no? O sea, lo que se da más el fenómeno del pescado es en la parte boliviana, ¿no? Ellos, por eso le digo, no le toman importancia a las especies del río Pilcomayo. Porque allá también el pescado no sabe como acá en Bolivia. La exigidez que tiene en Bolivia, es increíble, ¿no? Son cosas de la naturaleza, ¿no? Los fenómenos que realmente uno nunca termina de aprender, pero hace unos diez años atrás se hizo un estudio de la migración del sábalo, donde se marcaron sábalos todo el trayecto y es un trabajo muy bonito que lo han realizado los, en la agrupación Los Amigos del Pilcomayo a través de una organización internacional y que realmente se ha dado mucho a conocer de lo que pasa, de lo que se marcó en la parte del bañado, algunos que llegaron aquí arriba a capturarlos, los pescados, o sea, ha sido algo muy interesante de que eso ha servido para que conozcamos más el tema de la migración del sábalo sobre todo, ¿no? Muy interesante, muy interesante lo que está pasando, hay muchas ONGs que han estado involucradas en estos estudios y tuvimos la oportunidad en los medios de comunicación, muy interesante, hay muchas ONGs que están involucradas, tuvimos los medios de comunicación, acceso a estudios acerca del Pilcomayo, qué se debería hacer, las secuelas que son irreversibles, todo aquello, obviamente, no nos dejaron, nos preocupamos bastante. Señor Robert, nos vamos a la pausa, por favor, luego de la pausa, quisiera ver cómo le está yendo allá en el ámbito de iniciativas, quisiera hablar un poco de las regalías, si está correcta la distribución, quisiera que un poquito viajemos en el tiempo y vayamos como antes era la distribución, porque algo usted me comentaba extra cámara, ¿le parece? pero por favor, vamos a la música, el programa se inició en radio en 2007 y era con música en radio y ahora en televisión también no podemos dejar de lado la música, ¿le gustan los clásicos? Me encantan, le digo, me encantan los clásicos porque realmente nos hace pasar la historia de atrás, nos hace recordar mucho. Sí, sí, es volver a vivir. Exactamente. Un clásico de su preferencia. Bon Jovi, como yo nadie te amaba, muy románticos somos. John Bon Jovi, ya volvemos. El entrevistado. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar, no, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, pero di todo por ti. Y lloré y lloré y lloré y juré que no iba a perderte. rинoré y lloré y lloré y lloré. títate de negar este amor tantas veces, baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, Nadie se maló Cada hora una eternidad Cada amanecer un poco comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor Al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a matarlo con tres tres Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Oh, 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 oh Te amo tantas veces, baby, y mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado, esta vez la pasión ha cantado, y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado, como yo, como yo, nadie te ha amado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Amén. Amén.